Es una empresa familiar que cuenta con más de 10 años de experiencia en la actividad. Morinigo produce agua de mesa envasada para empresas, comercios y hogares con certificaciones de calidad y pureza. El hombre cotidiano termina con la TV, las miradas van cansadas y la mía está agitada, los amigos en la esquina esperándome. Esto comenzó hace 12 años atrás en un emprendimiento familiar. Yo trabajaba en una empresa al cual vi el negocio y bueno, lo quise emprender y gracias a Dios lo pudimos sacar adelante. Todo era muy manual, fue de mucho esfuerzo y bueno, y ahí arrancamos. Las miradas van cansadas y la mía está agitada, los amigos en la esquina esperándome, esperándome. La Organización Mundial de la Salud recomienda el consumo de dos litros diarios de agua. Es un nutriente esencial y el reemplazo por otras bebidas está asociado con la deshidratación y varias enfermedades crónicas. La costumbre cotidiana termina con la TV, las miradas van cansadas y la mía está agitada, los amigos en la esquina esperándome, esperándome. El proceso del agua, traemos agua de pozo, tenemos tres perforaciones a la cual nosotros extraemos agua. Va a una reserva, un tanque muy grande, de ahí pasa por un filtro de carbón activado y después pasa por una ósmosis inversa. El trabajo que hace es darle los nitratos necesarios al agua, le saca la sal, es suficiente, y le saca también las bacterias, a arroz, al producto. En el tema del llenado de bidones, nosotros tenemos maquinaria que lo lavan exteriormente, interiormente, y tiene un proceso que lo enjuaga. Lo enjuaga con agua a temperatura y después lo lava, le hace un enjuague con ozono. Ozono mata todas las bacterias que pueda llegar a tener el bidón que extraemos de la calle. El proceso se llena, se tapa y se manda al depósito para que salga a la venta. Un informe de Naciones Unidas señala que en la última década la industria del agua embotellada en el mundo aumentó un 75%. Se estima que las ventas podrían duplicarse para 2030. El sector donde estamos ahora es donde se hace la higienización de los dispensers que vienen de la calle, a cual los clientes devuelven, o por falta de consumo los levantamos, los reparamos, los dejamos en buenas condiciones para nuevamente largarlos al mercado. En un caso que al cliente le falle el aparato, nosotros se los cambiamos, los traemos a este sector y los reparamos. Además de tener nuestra propia marca, que es Morini Bermano, también embotellamos a terceros. Hoy tenemos una producción de 120.000 litros por día, que eso equivale a unos 6.000 bidones por diario. Camiones, está en promedio de 40 camiones por día. El deseo es seguir creciendo, queremos implementar nuevos productos, estamos tratando de armar también el tema de hielo, implementarlo, que es muy parecido el proceso a lo del agua. Contar con un bidón o un dispenser a la temperatura ideal, fría o caliente, en casa o en el trabajo, resulta práctico y es una de las principales ventajas. Morinigo, elabora agua potable, fresca y segura. 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 Morinigo, elabora agua potable, fresca y segura.